Tú dices que nosotros somos ridículos por apoyar a Trump. ¿Cómo quedó el debate Biden-Trump? Mancebo, ¿tú no te das cuenta de que Kamala es un bateador emergente porque tú perdiste? Antes de decirte algo muy personal, muy como yo veo estas cosas, que quiero compartir contigo, vamos a ver una de las voces más apagadas de aquí. Yo sigo con la pregunta sin responder. Estoy como el niño que pide helado y nadie me da. Yo sigo con una gran pregunta sin responder. Nadie me la quiere responder, no sé por qué. Y es, ¿qué trae de bueno la continuidad de Levin en Miami? Ya que yo discuto cosas con los demócratas todos los días, nadie me dice nada. Todo el mundo me habla de lo mal que le cae a otra ola, los demócratas, digo. Pero no me dicen qué ventajas tenemos con la Levin. ¿Qué viene de bueno para Miami? Yo sí me sé la lista de todas las cosas malas, de los impuestos, hasta todo. Pero también cuando pregunto por Kamala, que lleva cuatro años en el poder, ¿qué viene de bueno? Silent, please. Total. No, pero Trump no puede ser presidente. Así que usted está preguntando por Kamala. Ah, bueno. Entonces me han dicho, me comenta mi productor, que hay un videíto de como cuatro minutos de un señor que se llama Manseo. A mí el cebo siempre me cayó repugnante. Tú llegaste a freír con cebo algo en Cuba. Cebo casnero, cebo de re. Tenías que comértelo caliente rápido, porque si se enfría, se te queda pegado así en toda la... Es un poco repugnante. Siempre prefiero el aceite de oliva. Entonces, vamos a repugnarnos un poquito, pero es para que me dé pie a explicarte algo que yo te quiero explicar para resumir esta idea. Vamos a ver. Ayer por fin fue el momento que todo el mundo estaba esperando con Kamala Harris, o Kemal Harris, como dicen los americanos, Kemal Harris, con Kamala, y era verla hablar. Sobre todo hablar por mucho tiempo para un público enorme. Y salió y lo hizo súper bien. O sea, o sea, ayer, ayer si algo le debe estar doliendo a Trump y a todos los republicanos, es que Kamala demostró ayer ser mil veces mejor que Trump en todo. Déjenme decir una cosa, todos sabíamos, yo sabía que era mucho mejor que Trump en oratoria, porque Trump en oratoria tiene cero o menos dos. Trump es uno de los candidatos a la presidencia, incluso ya fue presidente, que peor se expresa. Mira que Bush se expresaba mal, pero hoy el dominio del idioma inglés de Trump es limitadito, limitadito, limitadito. Obama, Barack Obama lo dijo hace dos noches en la Convención Demócrata. Él prácticamente expuso a Trump y dejó ante los ojos de todo el mundo y ante los oídos que lo estaban escuchando, cuál es el recurso fundamental que usa a Trump en sus campañas electorales para atacar a sus contrincantes políticos. Y es el nombrete. Pero además el nombrete infantil no es un nombrete ingenioso, porque si fueran nombres de ingeniosos uno se reía a la gente. Pero Trump no, 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 no. Son nombres de infantiles. Un anciano de 78 años que ya fue presidente debería comportarse de una manera digna. ¿Entiendes? Tú eres súper infantil, Mancebo, porque tú le dices trompeta, el otro que es un croquetero, haceres desde que empiezas la directa también, dejas el venenito de los haceres. Todo el tiempo es como que los cubanos que apoyamos a Trump somos toda esa lista, limitadito, corticos de mente, de todo. Yo te he escuchado a ti decirle a Trump todos los nombretes que se le puede decir a alguien. Le han hecho todos los memes, las estatuas, el rabo chiquitico, la cosa en todos lados. Yo no, yo no he visto por el lado demócrata esa madurez, esa adultez, ese no referencia, no hace referencia a ningún cliché ni a ninguna etiqueta. Al contrario. Ya a Trump le han hecho todo. Lo que se le puede hacer en cuanto a inmadurez se refiere. Entonces, no sé si realmente es exclusivo de Trump ponerle algún apodo a sus adversarios políticos, porque esto de parte y parte está igualito. A ver qué más. Ahí se frizó. Ya viene. Yo sabía que es todo tan repugnante, se iba a frizar. Ya viene. O sea, no, 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 no. Y claro, todo el mundo va a decir, coño, pero yo pensé que te ibas a hablar de Kamala, estás hablando de Trump. Sí. Es que, ¿por qué quiero hablar de Trump? Porque este video, quiero que entiendan los seguidores de Trump, lo que les va a pasar a Trump a partir de ahora. ¿Por qué Trump va a perder? Pero va a perder abrumadoramente. O sea, va a perder horrorosamente. Kamala le va a pasar por arriba. Esta es una gráfica, grafiquita, así, porque usted hay que enseñarle a que se fueran niños chiquitos, porque ustedes son como Trump. O sea, si a alguien le gusta Trump como candidato, tiene que mentalmente ser como él, ¿me entiendes? O tener un, no sé, un nivel de procesamiento o de análisis similar al de Trump, para que le guste un candidato tan malo, ¿me entiendes? No vamos a hablar ya de las cosas que tiene. Aquí en esta gráfica, ustedes ven, esta es la gráfica donde desde que entró Kamala en la campaña, estaba cuatro puntos por debajo de Trump, ahí no aparece. En esta gráfica, ustedes ven como Trump no ha hecho un edad. Como yo dije hace más de dos meses, con Trump no se va a mover de ahí. En todo caso, caerá un poco y ha caído. Estaba en 43 y pico por ciento y ahora está en 42 y pico por ciento. Y esto no son encuestas. Estas son, este es el averaje de encuestas. Esto es muchísimo más importante que una encuesta. Es el averaje de todas las encuestas en el tiempo. Aquí no es mentira. Esto no miente. Esto prácticamente no se equivoca nunca. Prácticamente no se ha equivocado nunca. Esta es la popularidad. Y ven como Kamala sube, sube, sube y Trump ahí. Pero lo peor no es eso, porque ayer vi mucha gente contento. No, ya se acabó la, ya se acabó el, la convención demócrata. Ahora tú verás como Kamala baja. No, no entienden. Ustedes no acaban de entender las elecciones estadounidenses. Kamala no va a bajar porque eso que ustedes ven ahí, eso que ustedes ven ahí es una tendencia. Lo de Kamala es una tendencia y lo de Trump también. Que dice esta tendencia que entonces va a quedar ahí. Y Kamala va a seguir subiendo. Kamala ahora está en 47 por ciento. Hace un mes estaba en el 36. Ha subido 11 puntos, pero va a seguir subiendo. Va a pasar los 50 por ciento de aprobación. Porque su nivel de desaprobación es muy bajo. Siempre ha sido por debajo del 50 por ciento. Va a destrozar a Trump. Lo va a destrozar. Y lo peor que ustedes no se van a dar cuenta, porque ustedes ya se han vuelto, todos los señores de Trump, se han vuelto unos negacionistas. Ustedes están neando la realidad. Ustedes hablan de Trump como si fuese un candidato normal. Normal, un candidato normal, igual que otro cualquiera. Como si Trump no hubiese hecho nada en contra de la democracia. Como si Trump no tuviese 91 cargos criminales en su contra. Ustedes no ven lo que todo el mundo ve. O no quieren ver. Y pretenden que hablando bien de la economía de Trump o de lo que sea, Trump va a ganar. No es así. No es así. Trump no va a ganar. Pero no solo va a ganar. Se va a poner peor en las encuestas. Y mejor para Kamala. Y si no, prepárense para que después del Labor Day, ya viene el Labor Day pronto. Después del Labor Day comienza la promoción de todo el billete que se cogió en las campañas y lo meten en la televisión en los anuncios. Ahí lo único que va a hacer Kamala es seguir subiendo. Y Trump, ¿qué va a decir Trump? Si Trump no tiene nada que decir. Lleva cuatro años hablando la misma mierda. No engancha a nadie. ¡A nadie! Y Kamala es una cara fresca con nuevas ideas. Pero además todo el mundo con el miedo a Trump atrás. Porque el miedo a Trump está ahí. Lo que Trump le puede hacer a la democracia está ahí. Es una realidad. Que sus seguidores no lo vean. Es un problema de sus seguidores. Pero ahí está. No lo pueden esconder. No va a ganar, cabrón. Trump no va a ganar. Y prepárense que todavía falta la sentencia. ¡Ay! ¡Trón! Prepárate sin... Dice este caballero que Trump no tiene nada que decir. El que se mete tres y cuatro horas ahí en un rally con la gente full de conexión con él abordando 58 temas diferentes. Sin embargo, este mismo señor que dice que Trump no tiene nada que decir. Que Trump es el que habla de todas las cosas que están pasando en Estados Unidos. Hay que decir que hace cuatro años apoyó. Votó. Si es que puede votar. Impulsó. Defendió. Y lo defiende hasta ahora que empezó a hablar de Kamala. A Biden. ¿Tú crees que Biden sí tiene muchas cosas que decir? Un tipo que lo único que hace es revolcarse en el piso, tirarse peo, perderse y avergonzar a los Estados Unidos. Estaría bueno preguntarle a Mancebo por Biden. Porque si él dice que lo bueno de Kamala es que viene con un rostro fresco con el otro. ¿Y por qué apoyaste a Biden que era un rostro podrido? No, Kamala sí sabe hablar y tiene un rostro fresco y no se cae de la escalerilla el avión. Sí, pero es que tú apoyabas a Tierra Biden. Que vive revolcada en el piso. Habla más sandese que cualquiera. De hecho, no sabe ni de lo que está hablando. Y es la persona de la que más se ha reído el planeta Tierra en los últimos años. Tú dices que nosotros somos ridículos por apoyar a Trump. ¿Cómo quedó el debate Biden-Trump? Mancebo, tú no te das cuenta de que Kamala es un bateador emergente porque tú perdiste. A Kamala la sacaron a batear emergente porque tú, presidente, se ponchó. Que no sé por qué no hablas de eso. Estaba apoyando a Kamala como si fuera un candidato normal. Que viene, va y se postula. Kamala no estaba prevista para que fuera candidato. El candidato se llamaba Joe Biden. Y Trump, que no sabe hablar, que no tiene tema, que no tiene nada. Lo ripió como Yareipa Escoba. En el debate. Tanto que no hizo falta un segundo. Lo hizo polvo. Lo sacó. De honrón. Por todas las encuestas y por todas partes. Tuvieron ustedes que sacar a su gallo de la competencia. Y poner a última hora a Kamala a ver si resuelve. Entonces ya la primera batalla te la ganamos. Vamos a ver lo que pasa con Trump. Son elecciones. Puede ganar, puede perder. Así es la democracia. Pero me parece que tu análisis es bastante sesgado para ser una persona tan brillante como tú eres. Porque fíjate que la gráfica que él me muestra para que yo me decida a votar por Kamala. Es la tendencia en las encuestas. Encuestas. Ahora yo te voy a poner la gráfica que puse ahorita, Juan Carlos. Mira. Ya que vamos a hablar de número, ya que vamos a hablar de gráfica. Mira por la gráfica que voto yo. A ver. ¿Y quién habla de esta gráfica? ¿Quién habla del precio del huevo? 47% más. Todas las demás groceries. 22% gasolina. 51% electricidad. 32% más. Se está pagando con Biden y Kamala que con Trump. La renta ha aumentado un 22% con Kamala y Biden. Aquí están. 66% que me da la impresión que cae como de kits. 12. No estoy seguro, pero puede ser. A ver. Dime cuáles son las buenas noticias por las que tú te llevas. Ah, que la gráfica dice que Kamala está creciendo. Entonces yo. Ponme a Mancebo de nuevo para explicarle una cosita. Mancebo. Cuando tú decides votar por alguien. Por el simple hecho de que su popularidad está aumentando. Usted realmente es un ignorante político. Por esa regla de tres deberíamos votar a lo mejor por Charlie o Iron. La tendencia a la popularidad es aumentar respecto a Ricardo Montaner. Haz una encuesta de popularidad entre Charlie y yo, Iron o el bebecito. Vaya, pongo a competir en popularidad en Miami. La canción. Vivo por ella. Un clásico. Versus la triple M. Vamos a ver. Tú realmente eres un basiquito. Ah, voto. Mira, hay que votar por Kamala porque es la que más está creciendo su popularidad. Pero ¿y qué es lo que ha logrado Kamala? ¿Qué es lo que logró Biden? ¿En qué es que vivimos mejor gracias a los cuatro años de gobierno? Un gobierno completo que ya desplegaron. ¿En qué es lo que Estados Unidos está mejor? ¿Y en qué pueden competir con los números de Trump? Y eso que Trump fue el que se comió la peor parte de la pandemia. Si no, hubiéramos terminado. Vaya. Por los cielos de los buenos números. Y los ocho de Bama. En 16 años. Ustedes llevan gobernando 12. De los 16 años. Si tú juntas en esos 16 años. ¿Dónde ha habido más guerra? Más desempleo. Más caro todo. Más impuestos. Más desesperación de las familias que no pueden pagar las cosas. Más de todo lo malo. En esos 16 años. Los mejores cuatro años que ha vivido Estados Unidos son los de Trump. Ah no, pero él tiene una gráfica. La popularidad de Kamala está aumentando. No importa que está aumentando el triple. Los precios y la inflación. El temor. De los inversionistas. De la bolsa. Los mercados paralizados. El real estate parado. Todo, todo, todo. Porque si sale Kamala. Tú vas a ver. La bolsa de Nueva York. Se derrumba. Pero para este tipo de personas. Que tienen una visión tan limitada de las cosas. Nada de eso importa. Como no importaba en Cuba. La realidad no importa. Importa toda esta. Esta amaroma subjetiva. es equality for all love. Sweet. Hug. Everything. Together. Vamos a comprar un cartón de huevo. Ah no, 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 no. Déjame a mí que estoy aquí en mi borrachera. Estoy en mi borrachera de amor. Aquí. Mira lo que te voy a decir. Ya. Ya esto lo puedes barrer. Que hoy es viernes. Y recogen la basura aquí. Juan Carlos. Tira los dos. Termino con esto. Este mensaje. Y es una. Regla ahí de tres. Que. Que es idea mía. Como yo lo veo. Y a lo mejor usted. Comparte esa visión conmigo. Mira. Yo creo que uno debería votar en la vida. Yo creo que uno debería votar en la vida. Basado en esta regla de tres. 25 por ciento. Es la regla 25, 25, 50. 25 por ciento. Yo. Opino. Que uno debería ejercer el voto. Basado. En tu experiencia de vida. En tu piel. En lo que mantén. Lo que te afecta a ti. En cómo. Transcurre tu vida. En un gobierno. O en otro. Y en los cambios que tú percibes. En la calle. En la tienda. En la bodega. En la escuela de tus hijos. Eso debería ser. Un 25 por ciento. Como bien. Dicen algunos. Uno no puede. Uno no está viendo el país completo. Hay ciertas circunstancias. Que a ti te puede ir bien. O que a ti te puede ir mal. Y no significa que le pasa a todos. Uno debe tener también una mente. No solo individualista. Sino también. De comunidad. Y uno debe votar también. Un 25 por ciento. Informándose. Estudiando. Viendo estadística. Viendo números. Porque a lo mejor. Lo que pasa en el medio del bosque. De Virginia. Donde tú vives. No es lo que caracteriza. El resto del país. Y yo creo que se debe pensar en el bien. De todos también. Un 25 por ciento. Ya tenemos un 50. Dedicado a la percepción. A la que ve en tus ojos. Oye en tus oídos. Pero también. Al entorno. Ya tienes un 50. 25. 25. 50. Y a qué. Sobre qué base. Yo establezco el otro 50 por ciento. De mi criterio de voto. Yo creo que debería ser. A. Valores. Y principios. Son esas cosas no negociables. Que a veces te viene de crianza. Te viene de tu familia. Te viene. De tus convicciones. De tus valores. Que es lo que tú. Yo estoy dispuesto. La mitad. De mi. De mi visión del mundo. Es lo que tiene que ver. Con mis valores. Mis principios. Mi carácter. Mi amor por la libertad. Ese tipo de cosas. No negociable. El que me garantice eso. Ahora vamos a ver. Las demás cosas. Porque no importa. Como esté la economía. Como esté todo. Si tú me quieres quitar la libertad. Con la. Con la. Sin. Sin un desempleado. En el país. Sin un punto de inflación. En el país. Tú. Estás impulsando un programa. Que me quita mi libertad. Yo voto por ti. Prefiere un poco de inflación. Y un poco de desempleo. La libertad para mí. Es de mi primer 50%. Es. No negociable. Mi autodeterminación. Mi derecho a la propiedad. Mi derecho a la crianza de mis hijos. Al trabajo. A la vida. A mi seguridad. A mi autodefensa. Esos son. Parte de mi primer 50%. Si hay dos candidatos. Que me ofrecen eso. Íntegramente. Yo paso a ver. Noticias. Yo paso a. Comprar en el mercado. Yo paso a. Otras cosas. No. ¿Qué sucede? Hay una. Intención. Marcadísima. De. Transformar. La mente. De los votantes. Y cambiar. Esta regla. Mía. Que es. 50. 25. 25. Un 50. Percepción. Un 50. Convicción. Hay una intención. De cambiar esto. Y que viene por este lado. Tus valores. Y tus principios. Y tus convicciones. Ya no aplican. Al nuevo mundo. Ya eso. De la familia. De esto. Ya eso. De. Tener tu espacio. Tu propiedad. Donde ejercer tu libertad. Ya eso. De. Tenerlo. No, no, no. El mundo que viene. Un mundo administrado. 100 por ciento. Por la inteligencia artificial. Por la élite. Que domina todo esto. Donde me digan a mí. En las ciudades de 15 minutos. Que día es que me toca mi circular. Que día que no. Que tamaño es mi carro. De cuánto yo puedo. Yo no puedo comprar un carro motor. Yo no puedo hacer. Ah. Esto. Que es una agenda. Directamente contra. El ejercicio de mis libertades. Ya. A mí me está afectando. Mi primer 50 por ciento. En la agenda demócrata. Pero me quieren convencer. De que mis. Lo que ven mis ojos. Además. Lo que compra mi dinero. O lo que no puedo comprar. O mi experiencia de vida. Tampoco cuento. Tienes una visión muy estrecha. Tienes que abrirte. Tienes que abrirte así. En la visión. Para que te entre todo. Lo que no te ha entrado. Está muy estrecho. Y luego. Es muy sencillo. Esa élite demócrata. Ese estado profundo. Fue en el mismo yate. Conversando. Para aquí para allá. Está el dueño del nuevo era. El dueño del viejo era. El dueño del mediano era. El otro. El otro. El otro. Los Obama. Los Clinton. Todo el mundo. Y se ponen de acuerdo. Para que incluso. La percepción. Que yo tenga. De lo que pasa. Más allá de mis narices. También. Me haga cuestionarme. Todo el tiempo. Mis valores. Mis principios. Y lo que está pasando. En la realidad. Es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy el alcalde de Miami. Y yo formo parte. De esos viejos políticos. De carrera. Que llevamos 50 años. En ejercicio del poder. Yo conozco. Y he tomado ron. Con todos. Los dueños. De medios de comunicación. De esta ciudad. Gracias. Y el hijo. Del dueño. Aquel medio. De la. De. Univision 23. Está casado. Con la sobrina. Del hermano mío. He tenido. Tantas décadas. Para. Establecer alianzas. De todo tipo. Que si yo digo. Bueno. Mira. Los cuatro medios. Más vistos. En Miami. Son. Este. 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 Y este. Es lo que ve. El 80% de los votantes. Si yo quiero. Dar la impresión. Por ejemplo. En caso. Que Otahola. Fuera el alcalde. Yo quiero salir. De Otahola. Y yo me pongo. De acuerdo. Con esos cuatro medios. Entonces. Vamos a poner. Todos los días. Lo peor que pasa. En Miami. Asesinato. Esto. Inseguridad. Asalto a las casas. A lo otro. Cuál va a ser. Ese 25% de mi percepción. De lo que yo no estoy viendo. Yo no conozco a nadie. Que lo asaltaron. Yo no conozco a nadie. Que lo mataron. Yo no conozco a nadie. Pero cuando veo los medios. Digo. Coño. Mi amistad malo. Verdad. Ahora. Si yo quiero hacer lo contrario. Digo. No mira. Sabes que. Vamos a publicar. Otra proporción de noticias. Vamos a mostrar. Que ahora. Viene la Apple. Para Miami. Lo cual es una buena noticia. Y se van a generar muchos empleos. Viene un. Guarejado de Amazon. Grandísimo. Que necesita 12 mil trabajadores. Pero se está terminando. El Expressway. Pero se inauguró un ferry. De Miami Beach. A West Palm Beach. Pero esto. 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 No. Eso. Barájame un poquito más. Esos temas. Cuál va a ser mi percepción. De lo que pasa en Miami. Entonces. Todos los votantes. Son persuasibles. O persuadibles. De la. De lo que está sucediendo. Lo puedes inclinar. Hacia un lado. O hacia otro. Entonces. En el 2020. Mira lo que pasó con Twitter. Y en realidad. Con todas las plataformas. Si tú sabes que las ideas. Las convicciones. Se forman a partir de pensamientos. Cuya materia prima es la información. El que domine la información. Domine el mundo. Domine el mundo. Por eso es que yo le doy un 50% a mis principios y valores. Un 25% a mi experiencia personal. Y un 25% porque hay que estar más o menos informado. A la información. Pero los demócratas quieren. Que tú renuncies al 75% que depende de tu autopercepción. Y que todo sea mediático. Todo. El 100% de por qué yo tomo. Una decisión. Es porque. Eso me dijo Telemundo. Eso me dijo América. Esto. Esto me dijo Univision. Por eso es que cada vez que tú dices. Caballero. Pero yo veo que la vida está cara. Yo veo que la vida está mal. Y te dicen. Bueno Alias. Pero tú no puedes medir las cosas por ti. Eso es muy republicano. Mira tú tienes que ver. El. El. El big picture. Tienes que ver. Bueno y cómo tú ves el big picture. Alguien siempre te está enseñando la gráfica. Y te está enseñando el big picture. Entonces mi resumen. Sobre esto. Es que nunca renuncies. A lo que tus ojos ven. A lo que tu corazón siente. Y a lo que tus valores y principios te dictan. Y no tengas miedo a ser minoría. No tengas miedo a perder elecciones. No tengas miedo a perder. Un amigo que nunca fue tu amigo. Tú sabes lo único que tú no puedes perder. Tu identidad moral. Lo que tú no puedes perder son esos valores y esos principios. Que le han servido a la humanidad durante tantos años. Por eso tus bisabuelos se lo transmitieron a tus abuelos. Tus abuelos a tus padres. Y tus padres a ti. Porque venga ahora un pastor queer. A decirme a mí que tal o más cual cosa. O qué barbaridad con mis hijos. Entonces. Bueno. Esto quería compartirlo con ustedes. Para usted votar. Para usted elegir. Primero. Conózcase usted. Qué te hace feliz. Qué te hace sentir dichoso. Pleno. Seguro. Como tú quisieras que fuera el país donde tú vives. Y a partir de ahí. Entonces ejerce con responsabilidad tu voto. No seas tan. Tan de lo que te cuentan. Porque a veces se ponen de acuerdo mucha gente. Para contarte el mismo cuento. Y te engañan. Bueno. No hay pueblo que aguante tanto. Ni mal que dure. Cien años. Quien será vida. No hay pueblo que aguante tanto. Ni mal que dure. No hay pueblo que aguante tanto. Ni mal 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 que aguante tanto. Gracias por ver el video.